Música Sé que soy un desastre Y que nunca imaginaste que era un destino Me pusiera ante ti Y sé que según tú soy el culpable Que no tengo remedio Y que estás mejor sin mí Esa es tu versión El malo soy yo No voy a negar que a veces pensé igual que tú Y esa es tu versión El malo soy yo No voy a negar que a veces pensé igual que tú Pero te quiero Y no hay sentimiento en este mundo Para explicar Esto que se hizo por ti Pero te quiero Y no te imaginas lo que siento Cuando no estás Aquí Bebé Y ya ves Que no soy perfecto Que tengo mil defectos Si no soy Un ejemplo a seguir Y cuando no estás El tiempo no se va Solo un beso tuyo Me hace respirar Esa es tu versión El malo soy yo No voy a negar que a veces pensé igual que tú Y esa es tu versión Y esa es tu versión El malo soy yo No voy a negar que a veces pensé igual que tú Pero te quiero Que no hay sentimiento en este mundo Para explicar Esto que se hizo por ti Pero te quiero Y no te imaginas lo que siento Cuando no estás Aquí Te quiero Como te quiero Te quiero Como te quiero Como te quiero Es que no sabes que poder amarte Es algo que no puedo explicarte Por todo eso Te quiero Como te quiero No, no sé qué pasará Si un día despierto Y tú no estás Te quiero Como te quiero No es tan difícil entender Bebé Lo que es un hombre Por una mujer Te quiero Como te quiero Porque tú y yo no quisimos Y que estuviera conmigo Así lo quiso el destino Así lo quiso el destino Para irme a nadie Si no Ya dirán saber Pero te quiero Que no hay sentimiento en este mundo Para explicar Esto que se hizo por ti Esto que se hizo por ti Cuando no estás Aquí Bebé Bebé Do Coarse wieder ando should be bye Asamble Y Ando